Yo tuve hambre, encontré un pez Perdí mi pez y encontré luz Perdí la luz y encontré un mar Perdí mi mar y encontré sal Perdí la sal, te encontré a vos Estabas vos y me vi a mí Yo vi un reflejo de verdad Con daga, alas y raíz Me vi frente al espejo exacto Hombre de madera Como un viejo de nieve jugando al sol Me vi frente al espejo exacto Hombre de madera Como un viejo de nieve jugando al sol ¿No? Gracias por ver el video.